Bienvenidos a un nuevo video, división de expresiones mixtas. Observemos el siguiente modelo. Digamos que esta es la parte A y esta es la parte B. En la parte A, ¿qué podemos observar? Es mixta, esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria. En la parte B, esta es la parte entera y esta es la parte fraccionaria. Vamos a iniciar. En la parte A, ¿qué tenemos? Vamos a sacar un común denominador. Es el denominador que los contenga tanto a esta como a esta expresión, x más 3. Entonces, x más 3 dividido 1 da la misma expresión por x, la tenemos aquí. x más 3 dividido, x más 3 da 1, por 2, 2. Ya tenemos la parte A resuelto del común denominador. Vamos ahora a la parte B. Un común, x más 4, dividido 1 da x más 4, por este numerador da esta expresión. x que multiplica a x más 4. x más 4 dividido ella misma da 1, por 3, 3, con el más que tiene la expresión. Entonces, retomamos la parte A. Aquí tenemos un signo de agrupación, un paréntesis. Vamos a eliminarlo a través de un producto. Producto de un monomio por un binomio. Multiplicación término a término teniendo en cuenta las respectivas de signos. Como está positivo, no hay problema, todo va positivo, porque más por más da más. x por x, x al cuadrado. Si sacamos la lupa en 1, ¿qué tenemos? Producto de potencia de la misma base. Conservamos la base, sumamos exponentes. 1 y 1, 2. x por 3, 3x positivo, más 2. Lo pegamos porque no estamos multiplicando a nada. Copiamos el mismo denominador. Vamos de nuevo a la parte B. x por x, x al cuadrado, lupa en 1. x por 4, 4x, y más 3, porque este 3 es independiente a este producto. Entonces, baja igual. Observemos lo siguiente. Retomando la parte A, el numerador es un trinomio. Está ordenado. Es un trinomio de la forma x2 más bx más c. Dos factores, 1 y 2. El primer término, le sacamos raíz cuadrada. x por x, x al cuadrado. El segundo término, ubicamos el signo más en el segundo término del primer factor. Realizamos la ley de signos entre el segundo término y tercero del trinomio, más por más da más, y va al segundo término del segundo factor. Este es el segundo factor. Dos números que multiplicados den el tercero del trinomio, más 2. y sumados o restados, en este caso sumados, el coeficiente del segundo, 3, 2 y 1. 2 por 1, 2, más por más, da más. 2 más 1, 3, coeficiente del segundo término del trinomio. Bajamos el mismo denominador. Ya tenemos la parte A en esta ubicación. Vamos de nuevo a la parte B. Tenemos un trinomio de la forma x2 más bx más c. dos factores, dos factores, pero antes de factorizarlo, observemos lo siguiente. Aquí aplicamos la lupa en 2.2. ¿Qué me dice la 2.2? Como estoy hablando de una división, si A sobre B la dejo fija y a la que va dividido C sobre B, si la invierto, queda expresado como una multiplicación. Entonces aquí vamos a invertirla y quedaría x más 4 que estaba en el denominador, pasa a ser numerador y este que estaba en el numerador pasa a ser denominador. Entonces vamos a factorizarlo el trinomio que habíamos dicho de la forma x2 más bx más c. La raíz del primero, x, x por x, x al cuadrado. El signo del segundo término del trinomio va al segundo término del primer factor. La ley de signos entre el segundo y tercer término del trinomio, más por más da más, va al segundo término del segundo factor. Dos números que multiplicados den 3 positivo y sumados den 4 positivo, que es el coeficiente del segundo término. 3 y 1, 3 por 1, 3, más por más da más, 3 positivo, 3 más 1, 4. El coeficiente del segundo término. Entonces ya quedó claro de que esta división ya quedó convertida en multiplicación a través de la lupa en 2.2. Muy bien. Vamos, toda esta expresión es un solo bloque, es un término, donde tengo un producto y a su vez una división. Los que son iguales, numerador y denominador, los podemos eliminar. x más 1, x más 1, x más 1. ¿Qué más observamos? x más 2 y x más 4 están multiplicando en el numerador y en el denominador esta expresión se repite. Equivale a tener la lupa 1, producto de potencias de la misma base. Conservo la base, esta es la base, x más 3, y sumo los exponentes. Entonces, recordemos que aquí tenemos 1 y 1 serían este 2. En el numerador, ¿qué tenemos? Producto de binomio por binomio, término a término con la respectiva ley de signos. Como todo está positivo, todo positivo, no hay problema, me va a dar positivo, porque más por más da más. x por x, x al cuadrado, lupa en 1, más x por 4, 4x, 2 por x, 2x, 2 por 4, 8. Términos semejantes, los que tienen la misma variable al mismo exponente. x a la 1, x a la 1, 4 más 2, 6 veces lo mismo, o sea, x. Y esta expresión queda igual, la bajamos igual. Aquí, ¿qué tenemos? Un binomio de Newton, donde n es 2, este es el primero, y este es el segundo. El primero al cuadrado, más dos veces el primero por el segundo. Entonces, ¿qué me da? 3 por 2, 6x, que es la expresión que tenemos acá, y 3 al cuadrado da 9. Esta sería la solución al modelo planteado. Espero que te haya quedado claro. Suscríbete. Hasta la próxima.